Queridos hermanos, hoy es domingo de Pascua, es el día que fundamenta todas las alegrías que nosotros podemos tener porque la muerte ha sido vencida y por eso muy de madrugada cuando fueron las mujeres después de descansar el sábado al sepulcro para terminar con los trámites de enterrar el cuerpo de Jesús, se encuentran con que el sepulcro está vacío, con que no tienen que hacer nada con ese cuerpo porque ha resucitado, ha vuelto a la vida. Les muestro acá el ícono que representa ese momento, abajo está el sepulcro, está Jesús surgiendo victorioso de ese sepulcro rodeado de los ángeles y los soldados que tienen como misión custodiar el sepulcro para que el cuerpo de Jesús no sea robado. Están ahí caídos, dormidos, vencidos por el sueño y no pueden hacer nada frente a esa fuerza que es superior a la de sus lanzas o a la de sus escudos y por eso quiero invitarlos a esta capilla de la Santa Faz en donde hoy veneramos este lindísimo ícono de la resurrección de la resurrección de Jesús para que también nosotros por esta liturgia podamos hacernos presente en el santo sepulcro para ver ese sepulcro vacío y para alegrarnos también de la Pascua. Querido Jesús, después de todos estos días de cuaresma en donde nos hemos preparado para que nuestro corazón se comprenda, se introduzca y comprenda este misterio de tu pasión, muerte y resurrección, por fin llegamos al momento culminante que es la última palabra y que en el fondo es la que más importa porque es la palabra definitiva y que por más que haya sido terrible el relato de tu pasión con todos los dolores físicos y con todos los dolores morales que has tenido que sufrir por nuestra salvación el verte ahora resucitado, glorioso, vivo y vivo para siempre nos da a nosotros una enorme alegría y nos da la alegría no solamente de que esto que pasa en tu cuerpo pasó hace dos mil años en la ciudad de Jerusalén sino que también pasa en nuestro cuerpo, en nuestra historia y va a pasar un día definitivamente en todo tu cuerpo místico, en la iglesia porque también si con vos sufrimos viviremos con vos nos dice San Pablo, si con vos morimos viviremos con vos por eso es lindo verte en este ícono en donde vos estás vestido de blanco normalmente la imagen tuya está vestida de azul y rojo el rojo que sería púrpura de tu túnica significa tu realeza y el azul de tu manto significa tu magisterio, tu ser maestro y maestro que nos enseña el camino para el cielo y el rojo de la carne y el azul del espíritu va a mostrar esas dos dimensiones que hay en vos de cuerpo y alma en un sentido humano pero también de naturaleza humana y de naturaleza divina pero cuando se te representa resucitado es el misterio de la luz por eso se te pinta o blanco o naranja o dorado y alrededor tuyo se hace un halo que se llama mandorla porque tiene forma de almendra y muestra que no solamente tu rostro tiene su halo porque emite luz sino que desde los pies hasta la cabeza todo tu cuerpo emite luz y es un halo que solamente puede llevar a aquellos personajes que nosotros llamamos santísimos y por eso solamente la Virgen y vos pueden estar rodeados de la mandorla como la imagen de la Virgen de Guadalupe o la imagen de la Virgen de Luján tienen mandorla, en este caso vos resucitado que sos la luz que ha vencido todas las tinieblas está emitiendo desde los pies santísimos hasta la cabeza santísima esa luz que vence nuestra oscuridad si vas sobre tu mano esta vez no un libro como normalmente lo haces cuando estás representado como el Pantocrator sino que llevas una cruz pero esa cruz es finísima esa cruz apenas parece como un cetro porque ha perdido la cruz todo el aspecto doloroso, terrible, pesado que tenía el viernes cuando tenías que cargarla y morir en ella ahora la cruz se ha convertido en un instrumento de tu poder, de tu reinado, de tu victoria y por eso es como un estandarte que vos tan poco pesadamente podés llevar y enarbolar y mostrar a todos los hombres hay nueve ángeles alrededor tuyo recordando los nueve coros de los ángeles porque todo el cielo está mirando esta maravilla, este portento el sepulcro está vacío y vos has vuelto a la vida y por eso la parte de arriba de este ícono nos muestra todo tu triunfo todo tu éxito todo tu última palabra sobre la muerte y sobre el pecado todo eso está representado en la parte inferior del ícono en donde en una tierra desolada seca, sin vegetación, sin humedad primero vemos un sepulcro un sepulcro que es un lugar espantoso el lugar en donde nosotros escondemos la muerte para no ver el efecto terrible que tiene la muerte sobre el cuerpo de aquellas personas que amamos ese sepulcro ahora está abierto y podemos mirarlo porque no esconde nada que sea terrible para nuestros ojos porque está vacío y solamente quedan en ese sepulcro dos telas una que está a tu derecha y otra que está a tu izquierda una que se ve más grande y otra que se ve más pequeña y esas dos telas son el Santo Sudario y la Sábana Santa la Sábana Santa es aquella sábana larga de más de cuatro metros que cubrió por entero todo tu cuerpo por atrás y por delante y el Santo Sudario es un pañuelo que cubrió solamente tu rostro y que pudieron haber sido más de uno por la cantidad de sangre y por lo terriblemente ultrajado que estaba ese rostro por los bofitazos por la corona de espinas por los escopitajos por el sudor por la sangre y esas telas que cuando vos resucitaste a Lázaro un sirviente tuvo que sacarle para que él pudiera volver a la vida nadie tuvo que quitar telas a vos porque no hay vestimenta ni atadura ni venda ni nada que puede atarte a la muerte sino que vos te has esfumado de esas telas como de hecho los científicos reconocen estudiando la Sábana Santa que han pasado vos te has esfumado porque la muerte ha sido vencida y ahí quedan justamente como los rastros como el paralítico que recuperó la capacidad de caminar y vos le dijiste que llevara su camilla que era el recuerdo de aquello que antes lo atrapaba pero que ya ahora no es más que un recuerdo y él mismo puede llevarla porque ya no está más atrapado de la misma manera ese sepulcro es solamente un recuerdo de aquello que pareció atraparte y que pareció hacerlo de una manera definitiva pero que en realidad simplemente ha conocido y ha sido testigo de tu victoria y ahí están también los tres soldados tirados en tierra esos tres soldados que pusieron los sumos sacerdotes que se los pidieron a Pilato para que custodiaran el santo sepulcro no fuera cosa de que tus discípulos robaran tu cuerpo y después dijeran que habías resucitado ellos que están armados y que tienen cascos y que tienen esta armadura y que tienen lanzas están dormidos y están tirados en tierra mientras que vos estás de pie bien despierto y victorioso tu arma ha sido amar tu arma ha sido perdonar tu arma ha sido comprender las armas de ellos son las armas del mundo pero fíjate como evidentemente no les sirve a ellos para mantenerse de pie ni para cumplir su misión sino que las armas tuyas son las que verdaderamente vencen y por eso como todo ícono que es una catequesis en colores en formas que nos muestra un misterio este ícono con su parte inferior llena de materia y con su parte superior llena de espíritu con su parte inferior con colores oscuros y su parte superior con colores dorados y claros con esta forma tan sencilla que tienen los símbolos de decirnos las verdades en las cuales nosotros creemos con esta forma el ícono nos dice que la muerte ha sido vencida que verdaderamente vos sos el salvador y que verdaderamente vos has dicho la última palabra que lindo es Jesús que nosotros hoy te miremos en este ícono y pensemos poner en ese sepulcro todas aquellas cosas que nos parecen hoy fracasos tentaciones dolores pecados que fuertes parecen como que fuertes nos hubieran parecido esos tres soldados si hubiéramos tenido que enfrentarlos y sin embargo que poquita cosa son que 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 poquito temibles son están vencidos que terrible es el sepulcro en donde nosotros dejamos el cuerpo de la persona que amamos porque no soportaríamos verlo corromperse pero ahora ese sepulcro está vacío no guarda nada que no podamos mirar nada que no podamos mirar a los ojos tan tranquilamente sabiendo que que vos has vencido todas aquellas cosas que que podrían producirnos miedo en algún momento por eso Jesús que lindo es que nosotros visualicemos en esa parte inferior de este ícono donde está el sepulcro y donde están los soldados abatidos y donde está esa tierra de seca yerma estéril toda nuestra muerte todos nuestros miedos todas nuestras tentaciones todos nuestros pecados toda la muerte la propia y la de aquellas personas que amamos y la de todos los hombres que de alguna manera también nos afecta porque es la vida de nuestros hermanos y que podamos levantar los ojos como tenemos que hacerlo todos los días levantar los ojos al cielo mirar que esto no es el fin mirar que esto no es lo único que vos nos anunciás sino que lo definitivo es esa mandorla esa explosión de luz que emite tu cuerpo resucitado esa irrupción de los nueve coros de ángeles de todo el cielo que viene a la tierra para aplaudir para alegrarse para ser testigo de como la vida vence a la muerte y como vos decís la última palabra como lo prometiste Jesús que lindo es que en este momento en que nosotros visualizamos en la parte inferior todos nuestros límites podamos levantar los ojos y saber que también esa va a ser la respuesta y la última palabra con todas esas cosas que hoy nos angustian con esos miedos que hoy nos paralizan con todos esos temores que hoy tanto nos preocupan hoy la muerte ha sido vencida hoy vos sos el salvador del mundo y hoy vos nos decís ¿no es cierto? yo soy la luz del mundo el que venga a mí no andará entre nieblas bueno nosotros también querido Jesús queremos ir a vos para poder ser partícipes de esta luz gloriosa querido Jesús vamos a darle la bendición tu bendición a todos aquellos que están acompañando a través de los medios esta reflexión esta meditación acerca de tu resurrección que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén